La exposición de José Tomás 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 En todo el contenido que tiene Tanto de valor como de técnica Como de plasticidad Y como de sentir el toreo Desde dentro emocionalmente Vamos a hablar un poquito De la exposición, que es la que vamos a hablar De los cuadros ¿Alguna técnica especial? ¿Algún matiz que quieras explicar de ellos? Bueno, pues esto es lo que me ha motivado En sí a luego A volcarme con lo de José Tomás Y entonces ha ido saliendo Como en varias fases y en varias técnicas Está la primera Que es como, digamos La tauromaquia brillante La que llega con más Al público, con más Luminosidad Y luego están las acuarelas Que es también como una continuación de eso Pero es como un preámbulo de lo que va a venir luego Que es la tauromaquia roja Que es donde es la exposición de José Tomás Donde es ese Centrarse con el toro Y aguantar ahí Y hacer una tauromaquia diferente a los demás Y luego ya después La tauromaquia negra Que es la profundidad de José Tomás Lo más adentro Tenemos acuarelas Y tenemos óleos Sí, acuarelas y óleos Hay óleos con Pero viste que hay una técnica mixta Que has vestido en alguna cosa Acuarelas con técnica mixta Que lleva acrílico Y lleva colal Lleva papel De este plástico Papel de plata Aluminio Sí, de aluminio Y luego después también en el óleo Hay también algunos Que es igual También la técnica Pues nada Hay que animar al público Para que venga Los días 12, 13 y 14 En horario de mañana Bueno Es una exposición que De las otras temáticas que he hecho La de tauromaquia analogía La del hermanamiento Entre la tauromaquia y el flamenco O la de Paco Heda O Julio Robles Siempre las puse por ahí Y llegaba a última hora aquí Y esta viene inédita aquí Por primera vez Hay que animar al público huertaño Que además Aquí a veces anima Y con eso Que se ha entendido en todos Y esperemos que Que se anima y que la vea Y que compren cuadros Que es lo que importa Bueno, lo importante es que llegue Aunque el otro también También es interesante Bueno, muchas gracias, Cecilio A ti Yo soy catalán Y fundamentalmente Soy amigo del Cilio Vengo Llevo viniendo a Huerta Desde el año 97 Que era director de Televisión Burgos Y fue la primera vez que vine Y ya me he enganchado tanto Que cuando me dicen Normalmente en la muleta Enseguida voy y tiro Y además como el Cilio es gran torero Pues aquí estoy para Acompañarle en esta Magna exposición Y sobre todo Estar con ustedes Los huertaños Este es un artículo Que yo le hice a A Ercilio Con mucho cariño El pasado 21 de noviembre Cuando vine a A los premios A los premios taurinos De la red Me ha encantado Me ha encantado hacerlo Leerlo otra vez Porque dice mucho Habla también de la exposición Y obviamente Son cuatro folios No se preocupen ustedes Que lo voy a leer A más rápido Nuestro personaje Es un trotamundos Que desde hace más de 40 años Se aposentó en Huerta de Rey Y desde entonces Cultiva la amistad La pintura Y la bonomía Ercilio es un luchador De la vida Que desde muy joven Quiso dedicarse al toro Y lo consiguió Nacido en la Zamorana Bercianos de Vidriales Ercilio vivió en su pueblo Hasta los 14 años Su juventud Transcurrió entre Palencia El toreo Y el mundo Se retiró del toro Tras 20 años de novillero Cuando vio Que llegar a lo alto De la tauromaquia Era un logro Harto difícil Pero eso lo pasó bien Y llegó a ver El color del dinero Ercilio siempre fue muy original Y a pesar de torear muy bien Y conocer el oficio Del toreo en profundidad Tuvo la ocurrencia De practicar el tancredismo Haciendo el don Tancredo Un personaje taurino Que tomó fama Hasta los primeros años De 1900 Su actuación consistía En quedarse inmóvil En un pedestal Frente a la puerta de chiqueros Vestido de blanco De tal forma Que el toro lo ignoraba Creyendo que era de mármol Y no lo embestía El Ciro Núñez En los carteles Estuvo durante 20 temporadas Del novillero Con cierto éxito En Valencia Tuvo mesones Restaurantes Que llevó Con mucha profesionalidad Y éxito Allí conoció Al amor de su vida María Ángeles Una profesora de EGB Que le ha dado Tres hijos El amor Y sus problemas De la columna Pudieron con la vocación De restaurador Y cuando su esposa Logró Plaza fija En la bella huerta De Rey Allí se trasladaron Y en tierras burgalesas Llevan desde 1980 Es en huerta Cuando se decidió A pintar En plan profesional Y con intensidad Ya que siempre fue Su vocación Desde la niñez En varios artículos Hemos leído El cuaderno El cuaderno de dibujo Le acompaña Desde su infancia Su pintura Se forja en la vida A lo largo del tiempo Lleva los espigmas De una vida errante Y más de 20 años Como torero Otro texto Dice de El Cilio Su paleta Con un ritmo Y estilo muy personal Recorre la tauromagia El paisaje Y una obra especial Llena de mística Y metafísica Le gusta jugar Con las colas Y relieve De distintos materiales Consiguiendo Una vibración especial Y mágica Más de 100 exposiciones Individuales Y varias colectivas Por España Francia Y otros países Junto a numerosos premios Y reconocimientos Son el palmarés De este pintor Cuya obra Ya puede verse En varios museos Y salas culturales Su obra Se consolida En esta última etapa De estudios filosóficos Metafísicos Y una insondable Búsqueda del misterio Y lo impalpable De la vida En su currículum Figuran menciones Como el primer premio Casa Cultura De Bretagne En Francia En el 95 Un galardón Del ayuntamiento De Benavente En Zamora El mismo año Y en el 93 El segundo premio nacional Casa de la Cultura Sevilla la Nueva de Madrid Y la medalla de bronce Primera Bienal Hotel Soto Galo De Logroño Pues con este singular personaje Y con María Ángeles Su esposa Tuvimos el placer De compartir Mesa y mantel Recientemente Con motivo De la gala entrega De premios De la Peña La Herre De la que el Silo Es sucio fundador 14 años De presidente Y actualmente Vicepresidente Ahora ya está Nuestra querida Esther Ya es la segunda vez Que visito esta casa Recibiendo en ambas Un trato exquisito Amable Y entrañable En esta ocasión El almuerzo fue especial Y además Cocinado por el mismo El Silio Cuyo arte culinario Domina como el mismo toreo Y ahora sus pinceles Por ello No me resistía A ofrecerle En letras Y en fotos Que como saben Es una de mis tareas Mis temas favoritos No solo de toros Vive el hombre Estamos en época de setas Era en noviembre Y los pinares de huerto Ofrecen unos deliciosos Níscalos Entre otros hongos Que guisados por el Silio Saben a gloria bendita Me lo había prometido Y aunque las escasas lluvias Y los incipientes heladas Han impedido su crecimiento Mi amigo salió al monte Temprano Y consiguió un puñado Cuyo guiso Y frescura De la mercancía Fue todo un deleite Para ir haciendo boca No faltó el queso El jabón Y el lomo de caña Hasta que nos llegó Una olla repleta De lechazo guisado Al estilo mesta Me lo enseñó un pastor Nos dijo el Silio Cargado de razón No le faltaron motivos Al esnovillero Porque fue un auténtico Descubrimiento La caldereta Del lechazo guisado Al estilo mesta Diría más Una sinfonía de sabores Y olores Que a uno Lo dejó admirado Y a un almuerzo Tan selecto Y primoroso Había que acompañarle Con un vino De parecidas características Y si es de procedencia Familiar Mucho mejor Antes del almuerzo Acompañé al Silio A su bodega Donde sus modestas Reservas vinícolas Conviven con sus grandiosos Recuerdos de novillero Ya queda poco Y me señaló Un caldo Riojano De los viñedos Que María Ángel Y su familia Mantienen en su pueblo natal San Vicente De la Soncierra A escasas treleguas De agua El vino Que descorchó El Silio Era un reserva Elaborado En la cooperativa Del pueblo Bajo el nombre De Soncierra No suele uno Beber tintos Pero de este Y con los platos Que con tanto esmero Me habían ofrecido María Ángeles Y el Silio Me aticé dos copas Que me sentaron De maravilla Eso sí Brindando con ellos Por su generosidad Y amistad Luego subimos al estudio Y nos mostró Algunas de las obras Sobre José Tomás Que son las que ahora Expone aquí Unas pinturas Que realmente Merecen una especial atención Sobre todo Después de las gestas Que ha tenido El principal Y único actor De sus pinturas El genio de Galapagar Es decir José Tomás Parecía una premonición Del Silio Y es que nuestro amigo Zamorano Además de pintar bien Tiene algo de brujo Una imagen de exposición De grande importancia Esta Que debía haberse expuesto En Jaén O en Alicante Capitales universales Del toreo Por un día Cuando José Tomás Paralizó el mundo taurino Pero el Silio Pensió que el lugar Más idóneo Para mostrarlo Por vez primera Era Huerta Y en esas estamos Sirva este texto Para homenajear A mi amigo El Silio Y a María Ángeles Su esposa Enhorabuena El Silio Y a ti María Ángeles Porque ya sabemos Aquello de que Detrás de un gran hombre Hay siempre Una gran mujer Gracias y buenas tardes Me he quedado preocupado Porque por mi mujer Digo le van a salir Los colores que no vea Bueno pues muchas gracias Santos Por tu cariñoso Artículo Que efectivamente Ya lo pusiste En el periódico Y a vosotros Muchas gracias Por acompañarnos En este acto Yo Os voy a explicar Un poquitín La exposición Para Si logro Si logro que se pueda Entender un poquito Mejor Está como Ha dicho Santos Hay varios Óleos Que están hechos De Tres de hace Diez años Y el año Y el año pasado Pues por esta época Fue cuando Empecé a continuarla Y cuando vio Los otros Tres óleos Que había Que es la pintura Que yo llamo Más luminosa De lo de José Tomás Y a continuación Hice las acuarelas Mixtas Que están Hechas Con la acuarela Y con Con papel de plata Como colás Y también con acrílico Para darle Más fuerza A la Tauromaquia De José Tomás Y luego ya después A partir de navidades Es cuando ya Más inspirado Me he sentido Y es cuando ya Vienen las pinturas rojas Que es aquí Donde Es la explosión De este torero Que es tan personal Y tan único Que es una pintura Que sale más Hacia afuera Que llega a los tendidos Que hace crujir A los espectadores Y a continuación Vienen las otras Las negras Que es el torero Más profundo Cuando se entrega más Era a sí mismo El hombre que se juega Más la vida Y son pues Pinturas de vida Y muertes Y nada Que lo disfrutéis Y ahora pues La señora Presidente Tiene que decir Cuatro palabras Bueno Nada más Hemos hecho todo muy bien Muchas gracias a todos Por venir Y nada Os comento que La exposición Yo no la vi hasta ayer Pero sí que os puedo decir Que a Arcilio Le he visto Muy ilusionado Con ella Y bueno Pues Muy entusiasmado Entonces Espero que ese entusiasmo Os llegue a vosotros Con cada uno De los cuadros Y nada más Muchas gracias a todos Bueno Arcilio Yo porque Igual soy de tu edad Pero yo te conozco De toda la vida Aquí Más o menos He visto de banderillero De torero De condejal De pintor De banderillero Bueno pero Ibar de subalterno Te he visto de torero Y bueno Pues Has colaborado siempre Con el pueblo Lo único que no conozco Es la faceta esa tuya Que has dicho Que sabes guisar muy bien Algún día la conoceremos No 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 comiste nunca 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 me has invitado No chuletillas 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 Bueno Cordeas aún nada Y bueno Y mesonero Que tampoco me acordaba ya Entonces pues oye De parte del ayuntamiento Pues agradecido de esta exposición Y de lo que aporta tal pueblo ¿Vale? Pues nada más Nada Gracias 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 Gracias